Leo Cadio Francisco Batista, Tony, un hombre que dio palos en la pelota invernal de la República Dominicana, los dominicanos primero, Total Energy, ¿qué se siente? Lleno de energía con la totalidad de estar en este evento, contento yo de que se me dé esta oportunidad de hablar a todo el público y también contento de poder recibir esa clase de premio, esa gran distinción. Tony, tú fuiste llevado a la inmortalidad, pero también fuiste reconocido, el Día de Leyendas, ¿tantos homenajes tú lo pensabas vivir? No, no, pero en el trayecto de la vida uno va sembrando, sembrando y después viene la cosecha, entonces todos esos logros y todas estas oportunidades se ha basado en el trabajo, en la disciplina, se ha basado también en el esfuerzo y bueno, dio recompensa a sus hijos. ¿Qué opinión te merece con esta nueva generación de muchachos ahora, con este asunto de la sabermetría, tú en su momento que no tal vez existía tanto? No, no existía tanto visiblemente, pero sí yo creo que la sabermetría ha estado todo el tiempo, yo creo que a nosotros se nos llamaba media hora antes para darnos los reportes de que iba a tirar este piche, de que iba a tirar, o sea, cómo le íbamos a jugar a los bateadores, pero la sabermetría ahora está más moderna, o sea, está más rápida, y los muchachos ahora con la tecnología y los teléfonos inteligentes la pueden tener incluso hasta en los bolsillos, la pueden tener incluso ahí en el mismo dogao, pueden en cada turno revisar los turnos y la jugada, nosotros en cambio tenemos que esperar al otro día a que el tape lo pudieran preparar para entonces facilitarlo. ¿Mejor pelotero que tú has jugado en la pelota invernal como compañero? Tenemos ahí en el renglón de Luis Polonia, después nos basamos ahí con Miguel Tejada, después podemos poner a Tony Peña, después podemos poner Jerónimo Berroa, el chip, también podemos tener ahí un Félix José, también podemos poner ahí un Pascual Pérez, José Lima, también podemos tener ahí a Pedro Martínez, creo que grandes jugadores han cruzado por aquí por nuestra liga de invierno y han jugado, o sea, han desempeñado un buen rol, también le han dado a la fanaticada ese deseo de poder ver las habilidades de cada quien. Finalmente, ¿está abierta la posibilidad de que seas dirigente con algún equipo de la pelota invernal? Está abierta, sí, yo no tengo ningún problema, ojalá se me dé esa oportunidad como se me dio en otro tiempo jugar béisbol, y bueno, ojalá podamos sembrar las semillas para que los frutos salgan, ya como dirigente. Gracias Tony y felicidades. Mucha salud para todos, gracias a ti por darme la oportunidad, un solo mensaje tiene Tony Batista, Jesucristo es mi guía, síguelo, Dios le bendiga a todos.